hacen la droga. Pero aquí quisieron hacer un cambio. Más bien, como eres conocido, pero pues todo el mundo es como... No te van a detener. Exacto, eres conocido y entonces es la fama y es la foto. Y como un conocido se va a arriesgar a hacer algo así. Él pertenecía a la cumbia villera de Yerba Brava. O sea, si era un cantante que era famoso por allá, a lo mejor no trascendió a nivel mundial, pero pues ha dicho de que lo cachen. Está bien complicado. Ahorita Chris me estaba preguntando, ¿cómo le hacen para meterse a ese tipo de cosas? Bueno, imagínate lo peligroso que es, porque con los jugos gástricos, con los movimientos, con el miedo, se pueden tronar las cápsulas que llevan a droga y se mueren en tres segundos. Por eso es que llegan y cuando lo detienen, obviamente, luego luego se va al hospital para extraerle la droga que tenía pues adentro del señor. Pero pues escucharon un kilo. No, es muchísimo. O sea, estamos dando la noticia de que lo detuvieron y no hubiera muerto. Bueno, bueno, sí ya lo sacaron todo. Oye, pero qué fuerte arriesgarse a hacer esas cosas. Qué necesidad tan grande de tener el hombre para hacer eso. Se llaman mulas y hay una película por ahí que se tiene la oportunidad de verla. Hay una en específica que es una película colombiana que mandan toda la droga a Nueva York y ahí ves cómo terminan muchos casos de las mulas y por qué necesitan hacerlo. Es por necesidad. La verdad es que está muy fuerte. Vámonos a un corte comercial y regresando, ¿qué tenemos? Oigan, pues defienden a Ninel Conde. ¿Quién creen que la defiende? ¿Quién? ¿Por qué? Una que está bien buena, Ana, sí. Maribel Guardia. ¡Oh! ¿Por qué? ¡Ay, Maribel Guardia a todos defiende! Porque está muy guapa. Oigan, pero también tienen que ver la imagen de Maluma y Madonna muy cachondos. ¿Saben a mí que me tiene mortificadísima? ¿Quién? La hija de Angelina y Oli de Brad Pitt. ¿Qué hijo? Ya dijo yo. Soy niño. ¿Y ya se cambió el sexo? No, te voy a aguantar. ¿Todavía no vamos a corte? Ah, ¿tú quieres? Bueno, pues yo les tengo, imagínense, las de 50 años que están mejor que las de 20. Así es que si usted está viendo, señor o señora, puede ser que agarremos dos, tres tipsitos. Además tengo boletos para Cristian Castro. Gallito feliz. Que no le cantes así ya. Feliz, feliz. Yo sí quiero. Cántale, gallito feliz.